Roblox fue demandado y podrías ganar Robux por esto. En mayo de 2021, Roblox fue demandado por múltiples quejas relacionadas a devoluciones por compras en el catálogo. Básicamente cuando compras algo y ese algo es eliminado de la tienda por la moderación del juego, habían ocasiones en las que te devolvían los Robux y otras en las que no. Por lo que en un acuerdo, ahora Roblox estará devolviendo un total de 10 millones de dólares. Si formas parte de estas personas que nunca se les devolvió una compra, te tendría que llegar un mensaje como este dentro del juego, pero de momento solo está asegurado para residentes de Estados Unidos. Eso es todo.